¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos de Art Journey, en este caso del gato con botas. Bien, para estas páginas, lo primero de todo les puse geso y después hice el dibujo de lo que iba a ser la muralla del castillo del ogro. Bien, entonces una vez que estaba el greso seco me dediqué a usar las pinturas, en este caso voy a usar las Distress Paint que me prestaron, que me gusta mucho el color azul y cómo se mezclan los dos tipos de azul de las Distress Paint. A ver, no es que se mezclen, pero el color azul oscuro lo pongo alrededor de la página y entonces queda como un poquito más oscura y sí que la verdad es que queda muy bonito, ya lo he usado en algunas otras páginas, lo habréis visto por ejemplo en la última página que hice del año, en el final de año, ahí lo puse y entonces, en fin, me gustó mucho el resultado y decidí utilizarlo ahora. Como veis, uso primero la más clara para hacer todo el fondo y después la más oscura para darle un poco por los bordes para que quede más oscuro y más resaltado la parte del cielo. Para la pintura gris lo que hice fue mezclar la pintura acrílica negra con blanca, no es ningún tipo de Distress ni nada, porque además a la hora de pintarla quería hacerlo con pincel y que tuviera todo el mismo orden, de arriba a abajo. Mi idea era que sobre todo si quedaba... ya sabéis que cuando se pinta, si pintas en diferentes direcciones se acaba notando, entonces quería pintarlo de arriba a abajo por si acaso que decidí hacer ladrillos en vez de piedras. Después me tocó dibujar la parte de la puerta, me fijé en las puertas inglesas, porque en general este tipo de castillos así de fortificaciones ingleses tienen mucho estilo, son así como más románticos, más fáciles de dibujar que los españoles. Y para la puerta decidí utilizar pintura y madera y pintar por encima de la parte gris. En la puerta, si os fijáis, estoy teniendo mucho cuidado a la hora de pintar con el pincel, porque me interesa muchísimo eso, sobre todo pintar siempre la misma dirección para que no quede demasiado, para que no quede un brochazo por un lado y otro brochazo por otro. Bien, cuando ya está seco, suficientemente seco, pues decidí utilizar unos sellos que compré recientemente de Bobani, de texturas que me gustaron muchísimo, porque tiene de textura madera, de textura ladrillo y de textura piedra. Entonces empecé con la tinta Stason, la estampada, la piedra de forma así un poco aleatoria. Ya veis que al principio no sabía yo si iba a quedar demasiado bien, porque al principio me parecía que quedaba un poco mal, un poco regulero. Pero bien, es cierto que luego al final sí que se consigue el efecto piedra y queda bastante majo. Entonces continué y decidí experimentar y ver a ver dónde me llevaba. Como me parecía muy fuerte toda la parte de la piedra, decidí utilizar después pintura metálica del Tiger, de color gris, para rebajar esa piedra y que no fuera tan visible, tan evidente. Para la puerta usé el otro sello de Bobani, en ese caso de madera, y lo fui colocando con cuidado y después lo repasé con un rotulador marrón, creo que fue para darle un poco más de marca, aunque aquí la verdad es que en el vídeo no se ve apenas, pero sí que me dediqué a marcar un poco dónde acababan los tablones y empezaban otros, para que quedara más, digamos, como más contraste. Como bien sabéis, en esto de la journal hay veces que te equivocas y lo tienes que arreglar y luego al final no se nota tanto. Este fue uno de los momentos en los que me equivoqué. Lo primero, no había limpiado especialmente el agua, con lo cual estaba bastante sucia, ya veis la diferencia de color. Y segundo, a la hora de intentar retirar el agua, empecé a llevarme toda la pintura. Entonces se me quedó ese trozo blanco y algún trocito más también aparecerá blanco. Y fue como, pues ahora tendré que arreglarlo de alguna manera. En las páginas de la journal normales y corrientes, que no son de estas temáticas del gato con botas, lo puedes arreglar de forma bastante más fácil, porque lo puedes cambiar y son más flexibles, puedes trabajar mejor con ellas. Aquí en la del gato con botas me encontré con que algo tenía que hacer con esa zona de piedra, porque además no volvía a pintarse de gris. O sea, podía haber cogido otra vez, haber puesto pintura gris, pero no la cogía bien. Entonces decidí cambiar y poner lo que iba a ser un escudo, pero claro, una bandera. Pero me parecía que iba a quedar como muy sola, entonces lo primero empecé por colocar un banderín arriba en la puerta, hundiendo al viento y luego la bandera grande en la parte del muro para tapar lo que serían esas zonas blancas. Entonces, bueno, dibujé el banderín con lápiz y luego lo fui pintando con la pintura del Tiger, que tiene mucho brillo, pero ya sabéis, poco pigmento. Con la idea de después, en todo caso, si no me gustaba el resultado, siempre podía trabajarlo con el rotulador después y oscurecerlo. Aquí es cuando estoy haciendo ya el banderín, que supongo que lo reconoceréis en alguna de otra de mis páginas, del banderín del rey, el emblema. Y en este caso, empecé a sacarlo de papel y pegarlo y demás, decidí pintarlo. Y fui utilizando los colores del Tiger y unos colores que me habían, que la pintura dorada, una pintura que me había regalado una amiga. Y usarlas aquí en este banderín. Yo supongo que habréis notado que el banderín está como doblado, que no está especialmente bien dibujado. No es que lo haya dibujado mal, es que quería hacer como la idea de que hacía bastante viento. No es algo relevante, pero me apetecía hacerlo así. Y así ha quedado. Y como veis, que toda la parte del blanco que nos hayamos llevado a la pintura ha quedado muy difuminada y muy... Todavía se puede ver un poquito de blanco, pero ya apenas. Hay que buscarlo. Entonces es una forma de arreglar nuestros errores. Bien, no he hecho vídeo de cómo dibujé los muñecos y los pinté. Ya sabéis que los pinto con lápices acuarelables y después los recorto y los pego normal. Entonces, como sí que me habéis visto hacerlo en otros vídeos, y estos ya los tenía hechos, que los hice ya antes de Navidad. Yo tenía muy claro que iban a ser así. Pues no tengo la parte grabada. Una vez protegido ya con barniz, lo usé con muchísimo cuidado para no llevarme más pintura, por si acaso. En general no me suelo llevar pintura, no sé por qué esta vez ha pasado. Pero evidentemente no iba a dejar que se estropeara más. Entonces, una vez que ya he terminado con el barniz, que por cierto, sí que os tengo que comentar, que supongo que lo habéis visto, empezar a barnizar de derecha a izquierda. Siempre debéis barnizar hacia el lado donde tenéis vuestra mano. Es decir, yo tendría que empezar de izquierda a derecha porque soy diestra. O los tudos tendrían que empezar de derecha a izquierda. En este caso lo he hecho al revés para darle tiempo a la zona que ya sabéis que teníamos como más feucha, a que se secara y se asentara todo bien. Para que a la hora de pasar el barniz no hubiera ningún problema. Con el barniz, el barniz está seco, pues podemos usar los rotuladores para darle sombra a los muñecos, a la parte del banderín, a la parte del emblema y al gato. Y ya sabéis que una vez trabajada la sombra, lo siguiente que hago es coger el rotulador permanente o el polígrafo permanente. Que tengo que ya sabéis que hay varios, está el de punta fina, el de punta media, demás, e ir dibujando. Lo primero que intenté conseguir fue conseguir que la parte de la muralla se viera por delante del gato. Porque en realidad el gato está pegado encima, pero claro, debería estar en realidad justo, justo, justo detrás. Entonces intenté usar un rotulador un poco más gordo, lo que lo suelo hacer, para que el gato quedara por detrás. Fuera de cámara le agregue un poco de sombra a la parte de la tripa del gato, para que pareciera que realmente estaba por detrás, porque si no sigue pareciendo que está por delante. Y con el rotulador fino empecé a dibujar los detalles. Como veis me estoy fijando en el banderín anterior, para hacerlo lo más parecido posible. Y una vez estaban ya dibujados todos los detalles, pues escribir la parte correspondiente al cuento del gato con botas. La parte en la que el rey, el campesino y la princesa llegan al palacio, al castillo del ogro, una vez que el gato con botas se ha comido ya al ogro. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo proceso. Ya veis que solo nos quedan prácticamente las páginas finales. Así que aquí os espero en un próximo vídeo del gato con botas. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.